¡Hola youtubers! ¿Cómo están? Creo que estén muy pero muy bien Pues ustedes se vienen viendo este nuevo video Ya después de los fracasos De los últimos dos videos Me parece que no voy a subir más videos así porque veo que no les interesa mucho Así que pues F por los videos, por los extractos de directo Así que También tengo otro video pendiente Pero no sé si lo voy a sacar, que es este de aquí De los momazos, de los memingos, de los guillermos De el área 51 Aquí tengo ya una recopilación Así que si quieren la recopilación Les voy a dejar una encuesta aquí Si la quieren aún O se me dicen ¡Ah lobos! Los memes del área 51 ya murieron Pues GG Otra cosa es que me estoy muriendo de calor gente Así que voy a estar limpiéndome con Con sus hermanas, o sea los trapitos Con un trapito Ya fuera de tonterías Nuestro querido Amigazo Kishin Payne Ha subido un nuevo video, que es el capítulo 2 De Demon Bulma, ¿no? Obviamente es portugués Así que no lo entiendo nada de lo que dice aquí Pero supongamos que son cosas chidas, ¿no? El link del video estará aquí abajo en la descripción Así que sin más Vamos a verla, ¿no? Uff Ok Ahí vemos a Demon Bulma Contra Boku A ver qué pasa, ¿no? El título, pues el capítulo se llama Haikai Shin Kri-Ri Y ya me callo para que lo escuche Ahí tenemos a Bills Android 18 Kri-Ri ¡Ostras! LOL Capítulo 2 A ver Si hay diálogos o algo Yo los estaré traduciendo Con los subtítulos, ¿eh? Si es que hay diálogos o textos En inglés Igual sí No, no hay subtítulos Dios Mataron a 18, gente No F F por 18 No No Demon Bulma Mató a Goku Oh, oh El dios de la destrucción Bills ¿Podrá Bills? No me digas que Demon Bulma Es más fuerte que Bills ¡Ostras! Están peleando, ¿eh? Mano a mano ¡Uh! Demon Bulma Es más fuerte que Bills Le va a pasar el... El... Los poderes de dios De la destrucción A él ¡Uy! Pues muy buena, ¿eh? ¡Oh! Se murió LOL Ahí vamos a Curirin ¡Ostras! ¡Ja, ja, ja, ja! LOL Ahí está la nave de Freezer, ¿eh? Jiren sintió eso, ¿eh? Caulifla y Kefura Kefura, oílo Caulifla y Kale ¡Ja, ja, ja! Son los que se murieron ¡No! ¡Ala, chaval! ¡Dios! ¡Dios! ¡No, no, no, no! ¡No, Krilin! ¡Krilin! ¡Te está engañando! ¡Krilin! ¡No! ¡Nooo! ¡What? ¿Qué fura? ¿Qué fura, gente? Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Qué fura, gente? ¿Va a salir qué fura en el siguiente capítulo? Ya lo quiero ver, gente Ya lo quiero ver, gente Ya lo quiero ver La verdad, súper buenísimo capítulo Yo le voy a dejar su buen like Ahí para que vean, mirad, le dejé su like Así que eso, gente Pues la verdad estuvo bastante bien este capítulo No me lo esperaba O sea, que lo subiera ahorita así A la de ya Al parecer, aquí hay muchas cosillas, ¿no? Que analizar, vamos a quitar el sonido No sé si estoy grabando bien el sonido o no Porque lo estoy grabando junto en el programa Entonces no sé si se escucha súper bien O si se escucha súper mal No sé si mi voz se escucha más alto que el sonido del audio del escritorio La verdad no calculé eso Pero pues da igual, ¿no? Aquí vemos al Yamcha Aquí vemos a Goku Al Android 18 Y creo que vimos ahí a Gohan No, no, no No está Gohan Entonces aquí comienza el capítulo Aquí está Gohan Ve cómo muere 18 Ajá Pero este men, ¿quién es? ¿Es Toriyama? No, no es Toriyama Creo que es él, ¿no? No, no, no ¿Este personaje quién es? No sé quién sea, ¿eh? Pero no sé si sea Toriyama o alguien más La verdad es que no lo sé A lo mejor ustedes saben No sé quién sea este personaje Aquí vemos cómo Demon Bulma mata al Kokuns Aquí vemos a Bills Que le quería aplicar el Hakai Y pues al parecer Bills fue vencido fácilmente Por Demon Bulma Literal O sea, nomás le atravesó Su brazo en su corazón Vemos cómo aquí Mira Bills al Kuririn Y le pasa su energía De Dios de la Destrucción No sé si su energía como tal Yo creo que le heredó Ser como el Dios de la Destrucción De su universo Pero pues Como podrán ver Fue en vano, ¿eh? Porque aquí se murió Bills Y aquí es cuando Otorga todo el poder Del Dios de la Destrucción Que retumba por todos lados ¿No? Y se encuentra varios Aquí recuerda a Android 18 Y amaron a su hija Entonces ya se transforma Aquí como un Dios de la Destrucción Y empieza a pelear ¿No? Entonces aquí Como que lo vence Se quedan mirando Se quedan mirando fijamente A los dos Aquí esto es como una Se podría decir Una referencia Un easter egg Cuando Goku perdió El ultra instinto dominado Ya saben Típica musiquita, ¿no? Porque aquí está viendo Que es la cara de su hija De Krilin O sea, es Marron Es Marron Entonces aquí Vemos a Krilin Todo triste ¿No? Porque ve la cara de su hija Y dice No, 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 no Pero es que pues No sé por qué rayos Cayó esto Krilin Si vio cómo se comportó Esta persona, ¿no? Ahí vemos que está Con la carita Y ¡Pum! Que le vuelve Que le vuela La mitad del cuerpo, ¿no? Aunque aquí está su brazo Debe yo aquí Caer el brazo Pero aquí lo vemos De esta forma, ¿no? Así Sin Sin la parte del pecho Hacia arriba Es como una otra referencia Otro easter egg A cuando Goku Utiliza el Kamehameha Contra Cell Que le vuela Esta parte de aquí arriba, ¿no? Bueno, aunque le vuela Hasta acá, creo Todo lo que es el torso Nomás le dejó las piernas Si no mal recuerdo Pero sé que le fue La parte de la cabeza Y yo creo que El Kishin Pain Quiso hacer esa referencia, ¿no? Es más que evidente Y poco más, ¿no? Aquí vemos a Abby Bulma Aquí vemos a Kefura Que le vuela la mitad O sea, como si fuera Zamas El nuevo Zamas Fusión Así como mitad morado ¿No? Pero pues obviamente No tiene la mitad morado Aquí no más nada más Aquí nada más Le voló lo que es La parte del ojo Y el brazo izquierdo Y aquí veo Cómo se enoja Y aquí vemos a Kefura Súper Uh, súper chetada Súper OP En estado base Ustedes querrán O sea, ¿ustedes creen Que Kefura Le haga algo A Demon Bulma? Yo la verdad No lo sé Pero pues por lo menos Le voló esta parte ¿Saben? O sea, por lo menos Hizo algo a comparación De otros personajes Lo que no entiendo Bueno, es que iba a decir ¿Por qué no Goku y Vegeta Se fusionaron? Era evidente Porque Vegeta se murió Y luego Goku se enteró De la amenaza esta Y pues no pasó eso ¿No? Entonces es totalmente Entendible que no haya pasado eso En que Goku Aquí se le vio que Estaba transformado En Super Saiyan 1 Entonces no sabemos En qué momento Pasó O no Aunque está Bills Entonces debe Obviamente debió pasar Durante Durante Dragon Ball Super Y obviamente estaba Jiren Y Kefura Entonces es después Del torneo del poder Porque aquí vemos Bueno, aquí está Yamcha muerto Que no me había dado cuenta Que estaba Yamcha muerto Entonces dirá Ah no, tenía el Ultra Instinto LOL Sí, era el Ultra Instinto Gente, porque miren Tiene el cabello como blanco LOL Pensaba que era Super Saiyan Pensaba que era Super Saiyan Pero no era el Ultra Instinto Buah, me callo ya Buah Pues esperemos que A ver si Kefura lo puede vencer Porque Goku Ultra Instinto Y si en el Dominador Pude vencer a Kefura A ver qué tal ¿No? ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en sus comentarios A ver si Kefura le puede ganar A Demon Bulma Yo la verdad Creo que no Pero pues cada quien ¿No? Así que pues nada gente Dejen su like Para más reacciones así A lo express Y nos estamos viendo Hasta el próximo video Ahí se lo ven Bye